... ...que es lo que sabemos, que es una lengua milenaria. Pero, ¿sabíais que Estados Unidos lo utilizó a modo de lenguaje secreto durante la Segunda Guerra Mundial? Ni el inglés de Churchill, ni el francés de Charles de Gaulle, fue el euskera, el idioma escuchado en mitad del Pacífico en el desembarco de Guadalcanal, en plena Segunda Guerra Mundial, a la orden de... Miles de soldados aliados sorprendieron con el ataque al ejército japonés. Los nipones no consiguieron descifrar a tiempo sus mensajes. Y es que los americanos utilizaron lenguas minoritarias como el euskera para que el enemigo no descifra a tiempo sus mensajes. ¡Descifren el mensaje! Navajo, Iroqués, Comanche, ases bajo la manga que los americanos utilizaron estratégicamente según el día de la semana. Ese viernes, 7 de agosto del 42, día del desembarco, la euskera fue el protagonista. Tocaba comunicarse nuestra lengua. Una estrategia militar infalible ideada por el capitán Ernesto Carranza. Hijo de emigrantes vizcaínos, consiguió formar un grupo de 60 marines de origen vasco que hablaban euskera con fluidez. Hijos de pastores vascos emigrantes de California, Idaho o Montana. Los entrenó y consiguió que fueran claves en esta crucial batalla. A día de hoy se sigue utilizando nuestro idioma en operaciones militares claves como en esta. ¿Quién nos dice que en un futuro no muy lejano volvamos a encontrarlo resaltado en los anales de la historia? Sí, conocía esta anécdota que tiene que ver con esas dificultades o esas posibilidades para comunicarse en plan Segunda Guerra Mundial sin que el enemigo te escuche. Y es interesante porque efectivamente el euskera en aquella época, para los japoneses, aunque hubieran ido allí ya misioneros como San Francisco Javier, que es otro símbolo, y el día del euskera, el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, que por tanto que hablaba euskera él, tal como lo sabemos por las crónicas de la época, pero realmente era muy desconocido. Los americanos solían cambiar de idiomas para que los japoneses no pillaran, digamos, ya algo, una cosa, un código definitivo. Y es interesante porque para mucha gente, claro, para estos pastores vascos que estaban en Estados Unidos y que, por ejemplo, algunos venían de Iparralde, otros de aquí, y entre ellos entendían no en inglés, sino en euskera, ¿no? Tiene que ver también con esa idea y, sin embargo, para los japoneses o para el resto de los americanos, el euskera era, ya como se decía en el siglo XIX y antes, una lengua muy extraña, muy primitiva, que incluso llegó a relacionarse, por algunos escritores, con la lengua de Adán y Eva, la lengua del paraíso.